Bueno, ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora yo tengo los micrófonos, ya estoy aquí. Pues sí, este fin de semana he estado en Guadalix de la Sierra, en la casa del gran hermano, y he estado allí, pues, con el megáfono este que tenéis aquí, pues, gritando un poquito, y bueno, ha sido un poco loco, la verdad es que me he pegado un viaje de un montón de horas para ir un fin de semana, porque me alojé en Alcorcón, de Alcorcón tuve que ir a Madrid a Mediaset, y de Mediaset ir a Guadalix de la Sierra, y luego de Guadalix de la Sierra, venirme para Barcelona, con lo que, imaginaros que he hecho entre 8 y 10 horas de conducción el domingo. Ojo, montonazo, he estado más casi conduciendo que despierto. Bueno, seguro, bueno, seguro no, porque si estaba conduciendo estaba despierto. He estado más conduciendo que durmiendo, seguro, segurísimo. Tendréis vídeo, videoblog durante esta semana, no sé el día todavía exacto que lo voy a subir, todavía no tengo ni puñetera idea, porque sé que me va a llevar un trabajo que te cagas en el editarlo, y espero tenerlo lo antes posible, os intentaré que sea lo antes posible, os prometo que lo voy a intentar. A ver si puede ser de cara al jueves, viernes, que lo podáis tener, si no, a lo mejor el fin de semana lo tendréis. Videoblog del viaje desde Barcelona a Madrid, Mediaset, y luego a Guadalix de la Sierra, la Casa de Gran Hermano. Aprovecho también para deciros, informaros, que esta semana cambiamos los directos, ¿vale? Como ha cambiado GH y ahora lo que es el límite 48 horas pasa a ser límite 24 horas, haremos el límite, o sea, haremos el directo el próximo miércoles, o sea, que mañana martes no tendréis directo. Martes no habrá directo, lo aviso, lo dejo claro, no habrá directo. Lo voy a poner aquí, no habrá directo, con lo que pasaremos al miércoles directo y pasaremos directo también al próximo jueves, galas de expulsión, miércoles límite 24 horas, próximo jueves galas de expulsión, los dos directos que tenemos esta semana, hasta que GH lo vuelva a cambiar. ¡Ey! Yo soy Dareol, esto es Dareol Rewin en YouTube. Me imagino que muchos de vosotros ayer vio el debate, vio que Antonio Tejado estuvo en el debate, y no estuvo Candela, dicen que fue por un resfriado que no se pudo presentar y otros están diciendo porque tenía miedo a enfrentarse a Antonio Tejado. No sé qué opinas tú, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Pero yo me di cuenta que la única que tuvo ovarios para decirle las cosas a la cara a Antonio fue Nagore, Nagore Robles, fue la única que tuvo las narices y los ovarios bien puestos para decirle a Antonio que era un machista. Mientras el resto le iban riendo todas las gracias, incluso hasta Ylenia, que volvemos otra vez a repetir lo mismo. Acordaros que tenéis un vídeo de Ylenia, que lo pongo aquí, que digo que es una chica que es un poco manejable, que es una feminista de pacotilla, una feminista machista, porque esto es incomprensible, siendo feminista, que defienda al más machista que se haya visto en muchísimo tiempo en televisión, que es Antonio Tejado. Pero menos mal que Nagore le dijo lo patético que era Antonio. Menos mal que al menos Nagore lo dijo, porque luego se apuntaron al carro Belén Esteban y, bueno, Belén Esteban se apuntó al carro, es lo que decimos, pero quien tuvo las narices, los ovarios bien puestos de decirle las cosas fue Nagore. Porque a mí me hace mucha gracia que cuando Nagore le dice que es un machista, que qué piensa él, él dice que pide perdón si se ha podido malinterpretar su manera de hacer las cosas, pero que él se considera una persona muy pesada, pero no machista, que era muy intenso y que no le gustaba verse reflejado en los vídeos que había visto. Incluso Jordi le preguntó que si él veía, si él se veía a sí mismo con algún tic de machista, de machista casposo, y tiene cojones lo que le contestó Antonio, que él no se considera machista, que ahora se dice machista muy a la ligera, que no sabe por qué ahora a todos se le llama machista, que él tiene que reconocer sus propios errores y que pedía perdón por ello, pero que él machista... que no es. Y Nagore le dice que es increíble que no se vea ningún brote machista, es increíble que no se lo vea. Y es que Antonio coge y le contesta que si él ha criticado alguna vez a una mujer... Ya, ya está, ya está, ya casi podemos acabar el vídeo. Con esa frase resume quién es Antonio Tejado. Esa frase lo resume. Que si él alguna vez había criticado a una mujer, que él nunca se había creído superior a ninguna mujer, que lo único que había hecho era intentar acercarse a ellas, y que como es tan pesadito, que eso sí que lo reconoce, que es pesadito, pues que se malinterpreta las cosas y se considera machismo. Que se ha acercado demasiado y que algunas veces no se lo han permitido, y él se ha vuelto pesadito. Que él nunca ha querido dejar a una mujer por debajo de él. Y que si a eso se le llama machismo. Palabras de Antonio Tejado. Y el momento sublime, el momento sublime donde yo hago la ola a Nagore Robles, fue cuando le dijo que era increíble que él no se viera en el espejo, y que era la persona más machista que había pasado por un concurso de televisión. ¡Ole, Nagore! Fuiste la única que tuvo los bien o varios puestos para decirle las cosas a Antonio. Y por eso se picó. Por eso se picó, Antonio. El tío más machista que había pasado por la casa de gran hermano. Pero el más machista de largo. Suso queda a niveles muy bajos comparados a este hombre. Que puede ser su opinión, dice Antonio. La opinión de Nagore. Pero que él no la comparte. Estaría bueno. Lo que tienes que hacer, Antonio, es mirarte un poquito más. Reconocer tus errores. Porque entre tú y tu madre, estáis haciendo un personaje. Estáis haciendo una familia de personajes que dan bastante asco. Mucho asco. Yo no sé si aguanto menos a ti o a tu madre. Porque cada vez que veo a tu madre en la televisión, me hierve la sangre, tío. Me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Que no lo vas a consentir, dices. Que no vas a consentir que te pisoteen. Eso lo has dicho tú, tío. Cuando tú has pisoteado a quien has querido. Has ido de gracioso por la casa. Riéndote de la gente. Has ido de acosador por la casa. Tocando a la gente. Y esto no es que yo me lo invente. Es que esto aparece en todos los vídeos, tío. Eso aparece en todos los sitios. Porque es muy sencillo. Lo ha visto todo el mundo. Cuando coges a María Jesús del cuello porque quieres besarla. Y él ya no se deja. Cuando le intentas besar a Candela. Y te dicen una y otra vez que la dejes en paz. Y tú sigues. Y venga. Y a tocarle el culo. Y a tocarle las tetas. Y a tocarle el chorro. A tocarle todo lo que puedes, tío. Eso es de un depravado. Aquí en el canal te hemos puesto el nombre de tejado depravado. Porque eres un puñetero depravado. Pues como te dijo ayer Nagore. Eres muy joven todavía. Y son cosas que todavía puedes rectificar. Que puedes manejar. Puedes hacerlas cambiar. Porque como dijo bien Nagore. Eres un machista muy heavy. Pero no solamente es que seas un machista muy heavy. Es que te sientes cómodo siéndolo. Eso es lo más preocupante. Y como he dicho muchas veces. La cabra siempre tira al monte. Yo no me creo que una persona que se ha criado en un ambiente casposo o machista. Como el que posiblemente se haya criado Antonio. Por mucho que él se conciencie. Pueda llegar a cambiarlo. Yo estoy convencido que es una persona que lo tiene muy interiorizado. Que lo tiene muy dentro. Y que nunca va a cambiar. Y justo en ese momento es cuando se mete ya Belén Esteban a comentar. Ya es cuando ya han tirado la piedra. Pues ahora pues mira. Como ha tirado uno a la piedra y está comiendo la mierda. Pues ahora es cuando voy yo. Y voy de salvadora del pueblo. Pues Belén quedaste retratada tía. Quedaste retratada. Porque viniendo de ti. Que dijiste ayer que también levantabas la bandera del feminismo. Hiciste mal. Tenías que haber atacado antes también. No dejar que Nagore fuese la primera en ir al cuello de él. Porque tú tenías que haber hecho algo más. Lo mismo hizo Arestichido. Lo mismo. Se apuntó el carro en cuanto Nagore tiró la piedra. Entonces ya era más fácil. Ya han tirado la piedra. Ya está Antonio contra las cuerdas. Y ahora vamos el resto a atacarlo. No tuvisteis los ovarios suficientes. Como para empezar vosotras a decirle las cosas a la cara a Antonio. No los tuvisteis. Y no creo que Candela tuviese miedo. Yo sinceramente no lo creo. Yo creo pues que realmente le pasó algo y no pudo ir. O porque lo tiene impactado en hablar todo esto en un programa cobrando. Eso puede ser otra opción. No sé qué piensas tú. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. A ver si piensas igual. Que puede ser que haya pactado el ir a un sálvame a contar toda esta porquería del machismo. De los malos tratos. Supuestos malos tratos que han empezado a salir. No sé qué piensas tú. Aquí abajo en los comentarios. Déjamelo porque ya sabemos que esto es un show. Y aquí toda la parrilla de Telecinco vive de lo mismo. De todo el show que se vaya a montar dentro de GH o Supervivientes. Al final toda la parrilla vive de eso. Con lo que podría ser de esperar que la gran batalla entre Antonio y Candela se libre en otro programa. Que se vaya a librar a lo mejor en un sálvame. Esto es muy, 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 muy probable. Incluso pondría la mano en el fuego y creo que no me quemaría. Esto es lo que tenemos. Así funcionó. Antonio quedó contra las cuerdas. Pero por Nagore. Nagore le pegó un derechazo, un zurdazo y el ayugular. Es lo que hizo Nagore. Las otras. Las otras es como cuando van en grupito a pegar a alguien. Es como dicen, ¿no? De que esto es uno solo, pero cuando vienen diez, pues entonces es mucho más fácil. Lo importante es el uno contra uno. ¿Qué fue lo que hizo Nagore? El resto se apuntaron después. Eso es lo que me pareció mal. Fatal. Si realmente pensáis que Antonio es un machista, haber ido al cuello desde el principio. No le riáis las gracias y luego cuando alguien ya ha tirado a la piedra y ha ido a por él, es cuando vosotros os apuntáis al carro. Eso queda muy feo. Muy feo. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis. Dejadme un like bien grande, grandísimo, si os ha gustado el vídeo. Comentar aquí abajo todo lo que os pareció ayer. Nagore, Antonio, Antonio, Nagore, Belén Esteban, Ares. ¿Qué os pareció ayer? También vimos a José, el que defendió a nuestro papá Limones. José, desde aquí, si me estás viendo, un saludo muy grande. Acuérdate de que papá Limones me tiene que cortar el pelo. Acuérdate que lo dijiste, me lo dijiste por privado, que yo no me olvido, que yo no me olvido. Que ahora que sales en la tele vas a coger, yo no me olvido. Cortar el pelo, papá Limones. Suscríbete al canal que no puedes fallar, que este canal sabes que lo contamos todos sin pelos en la lengua y hacemos realmente cosas diferentes. Venga, a Guadalix, pues venga, nos vamos a Guadalix. Nos vamos a ver al señor José, pues venga, al señor José. Hacemos cosas diferentes. Ya sabéis, este canal es el que realmente a ti te va a llenar. Botoncito rojo que lo tenéis aquí, aquí abajo, ¿vale? O por aquí también te sale suscríbete, pero aquí no le pinchéis, que aquí no va a ningún sitio. Aquí abajo, al botoncito rojo. Y activa la campanita, la campanilla que te aparece aquí abajo, porque te avisará siempre que subamos un directo y siempre que haya vídeo nuevo. Acuérdate, mañana no hay directo, no lo hay, no, 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 no hay directo, no. Mañana, el directo de mañana lo pasamos al miércoles. ¿Por qué? Porque como Telecinco ha cambiado el límite de 48 horas a las 24 horas, nosotros también lo pasamos a miércoles a las 9, misma hora y mismo contenido, ¿vale? Y poca cosa más, que nos vemos en el próximo vídeo o nos vemos en el directo. ¡Chao!